Preparé yo una cita de amor En un cuarto y hotel de primera Con champán, música y un amor Una cita yo tenía con ella Ya pensaba entregarle mi amor Conjugando el cielo y las estrellas Y al oír el tic-tac del reloj Se fueron las horas y nunca llegó ella Me dejó la mesa puesta Me dejó en la habitación Me dejó solo y muy triste Con el tic-tac del reloj Al salillo de la habitación Derechito me fui a la cantina Para ahogar mis penas en licor Y brindando por ellas, por ellas Desde entonces tan solo tomar Se me va la vida en las botellas No me importa reír o llorar Solo sé que nunca a la cita llegó ella Me dejó la mesa puesta Me dejó en la habitación Me dejó solo y muy triste Con el tic-tac del reloj Me dejó en la mesa puesta Me dejó en la habitación Me dejó solo y muy triste Con el tic-tac del reloj Me dejó solo y más En la habitación Amén La habitación